Muchísimas gracias por el pase, el saludo para ti y para todos los que están enlazados a través de la señal de TV Perú. Hemos venido aquí hasta el terminal de Plaza Norte para ver el operativo que se está llevando a cabo con la alianza entre la Zucamec y justamente la Zutran, que están inspeccionando los vehículos que llegan a esta zona de embarque y desembarque, porque se vienen las fiestas de fin de año, hay mucha afluencia de gente, pero también hay el transporte de pirotécnicos que está prohibido y que justamente las autoridades han venido a fiscalizar para garantizar la integridad de los pasajeros. Entonces estamos viendo en acción justamente cómo se desarrolla esta campaña que se da a nivel nacional y vamos a tratar de hablar con algunas de las autoridades que están involucradas en este proceso. Estamos con el señor Larry Ampuero, que es vocero de la Zutran. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos acerca de la actividad, la campaña que se han realizado. Muy buenos días. Sí, en este momento nos encontramos en el terminal Plaza Norte, donde Zutran ha convocado a otras instituciones como Zucame, Indecopi, la Fiscalía de Presión del Delito, Minza, para realizar una acción preventiva ligada a las fiestas navideñas y Año Nuevo 2023. Que es verificar en forma preventiva el cumplimiento de una obligación en el reglamento, que es el no traslado de productos prohibidos como son pirotécnicos, explosivos o productos inflamables, que por fiestas muchos pasajeros podrían estar transportando. Y que recordemos que está prohibido el traslado de cualquier cantidad de algún producto pirotécnico, porque podría ser el donante de una situación de un accidente, ¿no? Sí, han aliado fuerzas e instituciones importantes que tienen que ver con el bienestar de la población, ¿no? Y cuéntenos, está Zucame, que está Indecopi, también el Ministerio de Salud, la Fiscalía. Sí, efectivamente. Zutran ha convocado y está siempre permanentemente articulando con las instituciones vinculadas, como le decía, Zucame, Policía Nacional, MinSA, Indecopi, Fiscalía de Prevención del Lito. La suma del esfuerzo de cada autoridad en el marco de su competencia permite prevenir situaciones de riesgo a los usuarios del transporte y garantizar un viaje seguro. Perfecto. Muchísimas gracias. Nosotros estamos viendo justamente esta campaña que se está desarrollando aquí en Lima Plaza Norte. También hay intervención de lo que es el Ministerio de Salud. ¿Se está verificando entonces el uso de mascarilla, los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo está? Bienvenido a TVP. Así es. Estamos haciendo una promoción del adecuado uso de mascarilla en lugares cerrados, como son los buses, por varias horas en las cuales viajan las personas. Entonces, la mejor manera de prevenir las infecciones respiratorias que sean muy continuas es usando el adecuado uso de ellas. Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos promoviendo esto, asimismo el correcto, adecuado uso de manos y la aplicación de las vacunas, como ustedes saben, en tercera y cuarta dosis. Como MinSA y como Diris Lima Norte, estamos regalando justamente las mascarillas a los mismos pasajeros para que no haya ningún pretexto en el cual no posean. Perfecto. Entonces, estamos viendo y gracias a las imágenes de César Díaz, las autoridades están subiendo al bus para verificar también el tema de los boletos, del seguro que hay en cada uno de los tickets, y también tenemos personal de la Sucame, que en este caso. Es cuanto tenemos que informar a esta hora del día, justamente velando por la integridad y el bienestar de los pasajeros.